Garantiza Arturo Núñez a inversionistas certidumbre jurídica y seguridad a sus capitales. Villahermosa, Tabasco 8 de junio. Tenemos que hacer de Tabasco una entidad que garantice a inversionistas locales y foráneos certidumbre jurídica, hidráulica y económica, pero sobre todo, condiciones óptimas de seguridad pública, porque de otro modo será difícil atraer capitales, consideró el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Al reunirse con miembros del Consejo Consultivo de Babán Comer, dijo que si el voto le favorece el 1 de julio, su gobierno combatirá frontal y decididamente la delincuencia, porque es un problema que debe ser atendido de manera inmediata. Para darle seguridad a los capitalistas locales, nacionales e internacionales, señaló el candidato de la izquierda tabasqueña, será necesario resolver el problema de inseguridad, para lo cual vamos a profesionalizar a los cuerpos policíacos a fin de que combatan el delito con métodos de inteligencia e investigación policíacas, dotarlos de las herramientas y el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo esa tarea. Arturo Núñez señaló que Tabasco no será atractivo para la inversión privada si no se atienden los problemas de las inundaciones, el desempleo y la inseguridad pública, inquietudes que le plantaron los inversionistas de la institución bancaria y a las que dio puntual respuesta. El gobierno del estado expresó el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, debe ser el motor del desarrollo estatal y crear una serie de condiciones mediante políticas públicas que incentiven y estimulen la inversión privada, que reactiven la economía y generen empleos. Manifestó que los empresarios no deben andar con el Jesús en la boca en temporada de lluvias, sino que se les tiene que garantizar que los terrenos donde tienen establecidas sus empresas no se inunden. Gracias por ver el video.